Hola amigos, mi nombre es Geno Fonte y os doy la bienvenida a este video tutorial que trata sobre la instalación de la distribución Elementari OS en su versión Luna estable. Por fin ha llegado. Vamos a ver la instalación que es un proceso muy sencillo, está basada en Ubuntu, supongo que ya la conoceréis si seguís mis videos estaréis aburridos de verla, pero bueno, yo la dejo aquí por si hay alguno nuevo. Vamos a elegir el idioma. Esto es el arranque del proceso de instalación. Lo podéis hacer descargándola a ISO desde la página web del proyecto y montándola en un lápiz de datos para crear un Live USB y os aparecerá esto directamente en el arranque. Seleccionamos el idioma e instalar Elementari OS. También podríamos darle a probar para comprobar que todo funciona como debe. Le damos a instalar y empiezan las primeras opciones. Nos avisa de que tenemos al menos 4,4 GB de espacio disco disponible, que es lo que requiere la instalación mínima. Estar conectados a Internet y podemos marcar estas dos casillas para descargar actualizaciones mientras se instala o instalar software de terceros. Le damos a continuar y aquí aparecen las opciones. En función de cómo tengáis vuestro ordenador, las opciones serán mayores o menores. En este caso tengo las dos mínimas, aunque si tenéis, por ejemplo, un Windows instalado os aparecerá otra opción en la que podréis seleccionar instalar junto a otro sistema operativo. Debería conservar todo vuestro sistema intacto, incluidos los archivos, la configuración, todo. De esta forma podríais tener un arranque dual para poder arrancar en Windows o en otro sistema y en Elementari. Aquí como solo tengo el disco duro disponible para Elementari, solo me aparecen dos opciones, borrar disco, instalar o algo más. Si sois un poco atrevidos podéis darle a algo más, darle a continuar y empezar con la movida de las tablas de particiones, creando una nueva tabla de particiones. Le damos a continuar y configurándola, dándole a añadir después de seleccionar el espacio libre y eligiendo el tipo de partición primaria lógica, el tamaño, la ubicación, el sistema de archivos y el punto de montaje con barra para el sistema, home para las carpetas del usuario. Esto como mínimo. Y también tenemos que crear un área de intercambio que creará una partición específica para la memoria swap, que es memoria de disco duro, que se comparte con la memoria RAM. Vamos a darle atrás porque no voy a hacer esto. Le vamos a dar simplemente a borrar disco e instalar Elementari OS. Le damos a continuar, seleccionamos el disco duro donde se efectuará el arranque y aquí aparece la información del espacio que va a ocupar el sistema. Si tenéis otro sistema, os aparecerá repartido en varias áreas, con Elementari en un lado, Windows en otro, Ubuntu, lo que tengáis instalado, sea lo que sea, y os aparecerá gráficamente representado para confirmar que está todo hecho como debe. Vamos a darle a instalar ahora porque aquí arranca ya el proceso de instalación con las opciones típicas. Seleccionamos la localización, Obiedín del alma, continuar, la distribución del teclado y el idioma, el español, español, esto para la distribución del teclado y esto para el idioma. Le damos a continuar, elegimos el nombre del usuario, el nombre del equipo, introducimos el nombre del usuario también, la contraseña, la repetimos y aquí seleccionaremos si queremos que se inicie automáticamente o solicitar la contraseña para iniciar la sesión. Si marcamos esta segunda casilla nos aparecerá el IDM que es la pantalla de login y si elegimos iniciar sesión automáticamente pues no aparecerá. Esto es lo más recomendable si sois usuarios únicos del ordenador o queréis tenerlo bloqueado bajo contraseña por motivos de seguridad, por los niños o porque a la abuela le gusta el porno o lo que sea. Le damos a continuar y esta es la mini pantalla donde se va instalando el sistema. Ya veis que es súper minimalista, no aparecen presentaciones ni nada de ese tipo y el proceso es bastante rápido porque la ISO es muy pequeña, tiene muy poco software asociado en la instalación por defecto así que lo va a hacer en un pispás. No obstante, vamos a dejar que el proceso termine y que siga su curso así que nos veremos en un segundito. Joder, no me ha dado tiempo ni a comer un helado. En fin, la instalación se ha completado en un periquete, necesita reiniciar el equipo. Cada vez estoy más harto de las instalaciones tan rápidas de los equipos Linux. Hecho de menos cuando instalaba Windows y me ha dado tiempo a preparar un pato a la naranja. En fin, estamos reiniciando. Aquí tenemos que darle a Enter para que comience el arranque definitivo y ya casi lo tenemos. Aparecerá el splash de Elementari. Aquí está. Simple como el solo, pero elegante al mismo tiempo. Y aquí está la pantalla de Login. Este es el inicio del sistema. Simplemente metemos la contraseña y le damos a Iniciar sesión para ver por primera vez en funcionamiento nuestra nueva distribución Elementari. Si no le habéis dado a instalar actualizaciones mientras se instala, sí que os recomiendo que lo hagáis ya desde el comienzo. Nos iríamos a Aplicaciones, Gestor de actualizaciones y desde aquí le daríamos a Comprobar para ver que seguramente si no lo habéis hecho desde el principio pues habrá cosillas que se tienen que actualizar. Esto es bastante importante siempre comprobarlo para que todo esté en funcionamiento, sobre todo en versiones recién salidas del horno como es este caso aunque evidentemente debajo de esta capa de Elementari está Ubuntu en su versión 12.04 que es ya bastante robusta y muy estable así que no debería haber demasiadas cosas que se actualicen. Vamos a comprobarlo. No obstante, bueno, un 1.3 MB nada más instalarlo. No está mal. Hay poquitas cosas cambiadas de momento. Perfecto. Le daríamos a Instalar actualizaciones y empezaría el proceso. Como veis, muy muy sencillo. Ubiquity, como de costumbre, dándolo todo, que ha pasado a formar parte del sistema de instalación de un montón de distribuciones, lo cual me parece una opción muy muy acertada. Esto ha sido todo. Espero que este videotutorial os haya ayudado a animaros a instalar esta distribución tan elegante y tan funcional que es Elementari. Nos veremos en el siguiente videotutorial. Os agradezco como de costumbre los likes, suscripciones, favoritos y las visitas a nuestro blog 1de25.blogspot.com. Mi nombre es Genofonte. Muchísimas gracias.